hola amigos de youtube hoy les traigo una nueva página se llama buyero es una página para descargar todo tipo de aplicaciones programas música gráfico tv show pero primero tenemos que ir a su navegador y escribir en bainero entramos en la zona de la las aplicaciones que tiene esta página en la mano izquierda vamos ver las funciones que tiene esta página y agrega una de ellas para que vean pero la decisión de la película que hizo los fines de descarga y por eso no pueden descargar registrense programas para computadoras apple vamos a venirse a rimón o leer más aquí vamos la descripción de ese programa y los linees de descarga eso era todo amigos de youtube espero que esta página haya llenado sus expectativas suscríbanse, dejen comentarios, dudas cualquier cosa que quieran dejar hasta la próxima luego yo en en